Bien, tenemos la izquierda barra. Como pueden observar, es muy fácil de guardar. Aquí se corre un pasador por el otro, se cierra este. Se cierra el pasador. Nos giramos. Nos giramos los pasadores laterales y la tenemos. Fácil y cómoda para llevarla. Normalmente la abrimos. Sacamos el sillín. La subiremos. Casi esta. ¿Qué es lo que pasa? Dicicleta. No, 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 no. No. No, no, no.